Bueno, ahí es en Colombia. Para terminar, la reunión del Steering Team es muy importante generar una estrategia comunicativa. Por eso, el último output que vamos a generar es cómo vamos nosotros a entregar todo lo que se realizó para la estrategia hacia 2015. Entonces, utilizamos un modelo que se llama GCTM, que habla sobre las metas, los canales, el target y, por último, el mensaje. Entonces, les cuento que tuvimos herramientas tanto físicas como virtuales. Pronto van a ver en el output físico las diferentes estrategias que vamos a utilizar para comunicarles. Tenemos todas las conferencias nacionales donde vamos a hablar muchísimo sobre la implementación de ISEC 2015. También vamos a tener diferentes estrategias virtuales como lo son estos videos, como lo son la wiki que vamos a sacar, como lo es el fanpage de ISEC en Colombia, para que en serio, ISEC 2015, desde la oficina nacional y el equipo de planeación, se pueda lograr algo mucho más fuerte y podamos en serio alcanzar ese 2015. Muchísimas gracias, en serio, vamos a hacer lo que nunca se había hecho. Que estemos...